Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento, amor. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. Cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, eres todo para 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 mí. Gracias por ver el video.